Ojos de perro Sus ojos ven en los callejones de la muerte los fuegos que no podemos percibir de la vida. Los que acaso intuimos en sueños entrecortados como tapices indios incompletos u hojarasca soplada en catarata al precipicio. Los ojos del perro son hondos espejos donde recurro verme a hundirme en ti, en el mito de Anubis. En su mansedumbre late la fría noche del muerto y la del que marcha solo sin la música con la vela de barco de su alma alicaída. Con la algarabía del niño como un ángel ahogándose en la garganta del río. El perro trae en los ojos el recuerdo de cuántos fuimos amados despreciados y aborrecidos las limaduras de metálico rocío de la ternura negada. En su luz apagosa está oculto el lobo el puñal de pie de la furia como una cruz de fuego el que acciona a la hora de su brutal valentía en las absurdas apuestas o cuando el espíritu endeble de su amo requiere de su auxilio. El perro de cazaría el lazarillo el que en las riquisas detecta el polvo blanco el perro es una invención de la soledad del hombre con ella comulga y comparte su brindis en su abismo sin fondo. Su huella es la huella de la flor y del niño del Dios que no aprendió aún a ser terrible sino apenas travieso por su don de duende y pensar que sin culpas lo izan en la horca o lo ponen a deambular en las calles del hambre El perro sabe de mares pues nadó delfín silbando con el viento fue un faro azul entre los riscos y la despedazada espuma que maternal lo lamía ¿Qué otro amo sin rostro y sin registro de su olfato lo silba de repente llamándolo desde lejos desde el más allá de los confines? Lo último que se apaga en el perro envenenado son sus ojos más sigue intacta en ellos la estela celeste de su fidelidad de estrella ¿Qué rumbo toma todo perro al morir? ¿Acaso el derrotero que rige al hombre muerto? ¿Las lumbreras del cielo le sirven de mapa a los difuntos? Un perro da vueltas para echarse sobre la tierra de nuestra melancolía dinamitada como la piel de la luna Antes de entrar en el sueño bostezar nos recuerda a nuestro antepasado lobo ese aullido infinito esa espada estridente al nacer ese grito acallado del feto que aniquilan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!